Las constantes quejas de las comunidades vecinas a la empresa petroambiental Mamonal SAS por el vertimiento de líquidos contaminantes a caños y suelo surtieron efectos. Ahora la empresa deberá afrontar una medida de suspensión temporal y una millonaria multa. Logramos encontrar en flagrancia a la empresa petroambiental Mamonal SAS vertiendo a través de un punto de descarga ilegal una sustancia oscura tipo hidrocarburos en el canal policarpa 2. Las comunidades vecinas señalaron que esta no es la única empresa que ejecuta estas malas prácticas. Tanto lavaderos como empresas de aprovechamiento de residuos de hidrocarburos realizan constantemente vertimientos de líquidos contaminantes a los caños. Y al parecer no hay quien los detenga. Se tomaron muestras por el laboratorio certificado Polideán para establecer qué tipo de sustancias estaban vertiendo sobre el canal. Este canal policarpa 2 es un canal que ha sido fuertemente contaminado con sustancias químicas que por la acción y la dinámica del canal pueden llegar hasta la avenida Cartagena. Ante esto, desde el establecimiento público ambiental anunciaron la posibilidad de establecer un puesto de mando unificado para que de esa forma monitoreen permanentemente el avance de la mancha negra sobre el cuerpo de agua.